¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión no una noticia sino más bien este video que tiene que ver con una actriz que yo odio bastante ¿Y por qué la odio bastante? Bueno ya se lo he contado y se lo vuelvo a reiterar, no me gusta porque creyó que Transformer tenía que tener una imagen sexual y eso a mí no me gusta a mí no me gusta las imágenes sexuales en ninguna película y por eso odio a esta actriz, el nombre de esta actriz es Megan Fox y bueno yo hice unas imágenes que yo mismo edité para demostrar que Megan Fox es un pésimo ejemplo para que esté como actriz de Transformer o de cualquier tema basado en una serie infantil y bueno aquí a esta foto de Megan Fox le puse bigotes, unos bigotes bien grandes y una barba en el mentón como ustedes pueden apreciar y acá escribí Megan Fox es el personaje más obsceno y exhibicionista del entretenimiento bueno ahora vamos con la siguiente, aquí a esta por ejemplo le rayé la cara y aquí puse Megan Fox un personaje obsceno bueno, personaje que nunca debió haber sido incluido en el elenco de Transformers de Michael Bay bueno, menos mal que ya no va a continuar en Transformers para siempre y bueno, así que espero que no vuelvan a incluirla en películas o cualquier otra producción basada en personajes para niños porque a mí los personajes que se ponen a actuar, que hagan escenas sexuales, eso no me gusta porque a mí no me gusta la pornografía bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao bueno, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no